Para ti, linda piuranita Dime tu calor, piuranita Dame tu calor, corazón Mira que me encanta tu risa Que por ti yo muero de amor Si tú me das una sonrisa Yo te regalo el corazón Si tú eres dueña de mi vida Tienes que darme tu amor Cuando te decidas a quererme Estaría a tu disposición Cuando te decidas a quererme Estaría a tu disposición Dame tu calor, piuranita Dame tu calor, corazón Mira que me encanta tu risa Que por ti yo muero de amor Dame tu calor, piuranita Dame tu calor, corazón Mira que me encanta tu risa Que por ti yo muero de amor Dame tu calor, piuranita Dame tu calor, piuranita Dame tu calor, corazón Dame tu calor, corazón Mira que me encanta tu risa Que por ti yo muero de amor Si tú me das una caricia Yo te regalo el corazón Si tú eres dueña de mi vida Tienes que darme tu amor Cuando te decidas a quererme Estaría a tu disposición Cuando te decidas a quererme Estaría a tu disposición Dame tu calor, piuranita Dame tu calor, corazón Mira que me encanta tu risa Que por ti yo muero de amor Dame tu calor, piuranita Dame tu calor, corazón Mira que me encanta tu risa Que por ti yo muero de amor Dame tu calor, piuranita Dame tu calor, corazón Dame tu calor, corazón Mira que me encanta tu risa Que por ti yo muero de amor Dame tu calor, piuranita Dame tu calor, corazón Mira que me encanta tu risa Que por ti yo muero de amor Le llaman tu risa Que por ti yo muero de amor Gracias.